Poco tiempo, el tiempo da, mucho toman los demás, nada queda para uno mismo. Pero hay un modo, si sabes ver, de salir de esta estrecha y esparcirte por todos los siglos. Todo tiempo a tu alcance está, todo lo podés lograr, si es tiempo quita podés lo que da. En la historia encontrarás muchos sabios para hablar, ellos tu tiempo te entregarán. Ellos sí te enseñarán tu tiempo a dilatar y aún más a hacerte inmortal. Pero espera, tiende, recuerda, verás como el límite del tiempo cae, todos los tiempos del tiempo en tu vida están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!